El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, junto al delegado de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez, se han personado en el pasaje de la Riero para firmar el acta de recepción de las obras. Este enclave que une las calles Jimena y Pedreta y que servirá de homenaje a esta figura del pasado ya está abierto, por lo que se puede disfrutar. Esta obra, una de las más importantes del núcleo de Manilva, mejora la movilidad y funcionalidad en esta transitada zona, además de rendir homenaje a todos esos hombres que realizaron una labor fundamental como transportistas de productos y materiales. Este enlace viene a mejorar la accesibilidad a pie para los ciudadanos, ya que cuenta con una escalera y un ascensor panorámico para las personas con minusvalía, además de un mirador de extraordinarias vistas a Sierra Bermeja, nuestros viñedos y el litoral, a lo que hay que sumar esculturas ornamentales representativas de la figura del arriero. Un extraordinario texto de Fernando Morales Muñoz, además de los nombres de los protagonistas plasmados en la pared por Marco Sonruiz. La verdad que una de las obras más interesantes da una conexión que no teníamos entre la Pedreta y la calle Jimena, pero muy cerca de la calle Mar, y la verdad que con un paisaje muy bonito ha quedado bastante bien. Y nada, recepcionamos la obra, yo creo, y digo siempre, ahora que estamos también de campaña a los políticos, que no hay mejor campaña que trabajar día a día, desde el primero hasta el último, y seguimos desde la Delegación de Infraestructura y Obras, pues sin parar de trabajar diariamente, sabéis que teníamos esta obra en anda, también está la senda peatonal entre Manilva y Sabinilla, y yo creo que esa es la mejor campaña que podemos hacer, es trabajar día a día por nuestros vecinos. Este proyecto ha sido una realidad gracias a la buena coordinación entre Diputación de Málaga y Ayuntamiento, ya que el mismo ha sido enmarcado en el Plan de Reactivación Económica para municipios de menos de 20.000 habitantes. La actuación ha supuesto una inversión de 150.000 euros por parte de Diputación y unos 33.000 euros del propio proyecto aportado por el consistorio. Bueno, damos cumplimiento también a parte de nuestro programa del año 2019, poner en marcha este pasaje era uno de los objetivos para acercar lo que es la calle Mar y la calle Jimena con La Pedreta. Las conexiones es muy importante en nuestro municipio, este pasaje precioso que ha quedado, estoy contento y muy orgulloso de él por dar reconocimiento a esas personas tan importantes en una época muy difícil que fue la posguerra, donde ellos llevaban los alimentos desde nuestro municipio, desde nuestras playas, nuestros pescados, de nuestras verduras, frutas y verduras de nuestras vegas, pues las llevaban a los pueblos de interior y a los cortijos, a la gente que vivían un poco más aislados. Eran los transportistas de hoy, ¿no? Y Manilva fue un municipio donde se dedicaron muchísima gente al arriero. Yo tengo nada más que palabra de agradecimiento para todas las personas que han hecho posible esta obra. Ha sido una apuesta personal mía como alcalde para sacar adelante y tenía claro el nombre que le quería poner y reconocer a tantas personas que hicieron ese trabajo tan importante que era acercar los productos básicos a gente que lo necesitaba. El primer edil puntualizó que esta obra tendrá la inauguración que se merece y que por responsabilidad política y no poder realizar actos de este tipo no se hará hasta después de las elecciones.